Tres cosas que tienes que saber de Imocova Servicios Inmobiliarios en Asturias. Primera, que solo trabajamos, ¿dónde? En Asturias. Segunda, que a la persona que quiera comprar con nosotros le gestionamos la financiación 100% más gastos. Que la verdad, la mayor parte de los bancos te dan el 80%. Nosotros tenemos un gestor, bueno, trabajamos con diferentes gestores que consiguen el 100% más gastos. Que encuentras una casa de 30.000 euros, pues te damos los 30.000 euros más los gastos, ¿vale? Tercera cosa que tienes que saber, que trabajamos mucho. Que si no te cojo el teléfono no es que no quiera cogértelo, es que estamos colasados, ¿vale? Entonces, mandar un WhatsApp, preguntarnos de algo con reto, ¿vale? Y encantadísimos de la vida de daros toda la información. ¡Un besín!